Hola yo soy Fernando y en este vídeo voy a hablar todo lo que necesitas saber sobre Urgent Fungus Distribuidor Si tienes algún problema con Fungus, ese es el producto que debes saber más sobre él Y para que pueda hablar sobre mi revisión del producto es importante que veas el vídeo hasta el final Para que después que veas el vídeo puedas hacer la compra segura Una información muy importante es que el producto este solo se vende en el sitio oficial Y para que pueda ayudarte más rápido voy a dejar el link del sitio oficial abajo de este vídeo En la descripción de este vídeo o abajo en el primer mensaje fijado Entonces vamos a hablar un poco sobre este producto y como también tú también puedes utilizarlo Y como puedes tratar de tus problemas de infección de Fungus o hongos, como quieras llamar tú Antes que nada si tú ya estás certificado que quieres comprar el producto y no quieres mirar el vídeo hasta el final Hay un truco muy fácil de hacerlo esto Si estás en la computadora debes venir aquí y darle enter que luego al recargar la página te va a salir el botón de compra Miren como pueden ver, ¿por qué? Porque es importante que miren el vídeo, por eso que hay ese truco de esconder el botón de compra Para que en el vídeo puedan sacar todas las informaciones a respecto de tu problema de hongos Y a respecto de qué se trata el producto El primer punto como les dije es el sitio oficial El sitio oficial solamente en el sitio oficial van a vender este producto Y también otras informaciones muy importantes están aquí abajo que muchas personas no saben O preguntan mucho sobre este producto, cómo funciona Si es para ti, cómo lo debes tomar Eso todo está acá abajo Entonces miren el vídeo hasta el final que va a salir esta información O si ya vieron el vídeo y volvieron otra vez a la página Entonces dan enter acá, copian el link que va a estar abajo Le dan dos veces enter y luego van a salir estas informaciones Al salir esas informaciones después, mira Ves el vídeo, lees atentamente esas informaciones Y luego vas a ver todo lo que necesitas saber sobre el Urgent Fungus Destroyer O sea, cómo va a funcionar, cuánto tiempo tomar Es importante también que hagan el tratamiento serio O sea, no debes tomar un día sí, un día no Debes tomar así como manda el productor Debes tomar todos los días sin saltar ningún día Otro punto importante que debes saber Que el Urgent Fungus Destroyer es totalmente natural O sea, que solo va a ingredientes naturales Y no hay contraindicación O sea, que son solamente de productos naturales Que trabajan este producto O sea, que no te puede dañar en ningún problema Eso es muy bueno Y también otra cosa que debes saber antes de comprar Es que vas a tener una garantía de 90 días Si por alguna razón no te funciona por 90 días Puedes pedir tu garantía A mí me funcionó, yo he comprado para mí Y para mis hermanos compré 3 botellas de este producto Porque mi familia todas tenían este problema de hongos Y fue muy bueno porque en menos que 30, 60 días Para ser más exacto, un mes y medio más o menos Tuvimos solucionado este problema Y después nunca más volvió Eso es lo que más importante, que no vuelve Después que hagas el tratamiento correcto No vuelves a tener hongos Entonces, es el destruidor natural de hongos número 1 Y también llega muy rápido Aquí, no sé en qué país estás tú Pero para mí, que estoy viviendo en México Me llegó súper rápido Entonces, esta información quería pasar por el video Porque muchas personas me preguntaron Sobre dónde comprar el destruidor de hongos Dónde, cómo funciona y etc Entonces eso, mire este video hasta el final Haga un clic en el botón que va a estar acá abajo En el link que voy a dejar acá abajo para ayudarte Y también si ya quieres comprar Haga dos B-Center acá Y luego te va a salir el botón de compra Como les expliqué en el comienzo del video Entonces eso, si te gustó el video Deja tu like, suscríbete en el canal Y yo te veo en el próximo video Chao, chao